Echaba de menos el aire en la cara La brisa, el olor de Madrid, sus cenizas Los parques, las calles, sus vistas Echaba de menos el aire en la cara La brisa, el olor de Madrid, sus cenizas Los parques, las calles, sus vistas Echaba de menos el aire en la cara La brisa, el olor de Madrid, sus cenizas Los parques, las calles, sus vistas Los junkies, las putas, las ratas, mis grijas Vallecas, caraban, ventillas, vistillas Ama cada día, el dolor va por dentro Un llor de alegría, las luces de la gran vía La gran vía El paseo, la glorieta, la avenida Hasta los pájaros que vidan Y las ratas saladas que te ganan encima Echaba de menos las caras de odio Y tu sonrisa Echaba de menos el aire en la mama La cara tranquila Mi rastumito, las risas Moderno, vestido con el chándal de su abuelo Que le diría que el arriño no se lleva el cuello Las pastillas, el speed y el yeyo El juego, el ego, el orgullo, la humildad Del bueno Tengo lo que quiero, quiero lo que tengo No estoy merecido, si no ya estaría muerto Con las ganas de volver a dar los conciertos Y bonitas las plantas que llenan los huertos La sociedad ciega, nosotros los tuertos A mi ya me ha cambiado la vida La sociedad ciega, nosotros los tuertos Aprovechala Vívela Sonríela Culturízate Esprime la vida La sociedad ciega Nosotros los tuertos Nosotros los tuertos Nosotros los tuertos Con las ganas de volver a dar la vida La sociedad ciega, nosotros los tuertos Aprovechala La sociedad ciega, nosotros los tuertos Aprovechala Aprovechala Gracias.